Buenos días amigos, nos encontramos aquí en Higuera Limón, municipio de Tantoyuca con la señora Anancia Santiago, que ella se dedica a hacer servilleteros Servilleteros, pero esos son servilleteros chicos, hay más grandes, ¿no? Son chicos Pero también hacen más grandes Es nomás Ajá, pero hay otros que hacen más grandes Sí, hacen más grandes de otro tejido De otro tejido, pero igual de palma Igual de palma, pero esos son de hoyitos Ah, ok, bueno, la señora Anancia no puede hablar muy bien porque tiene tos, o sea que su voz no se escucha muy fuerte Estoy ronca Está ronca Tiene tos Estaban bien frías Y por eso el video, o sea, no se escucha la voz muy fuerte Pero por aquí vamos a traducir ¿Cuántos servilleteros hace usted en la semana? No más, una docena, no puedo más ¿Una docena de servilleteros? Sí ¿Y hace uno de cada color, o tres de un color, o tres de otro color, o cómo? Son dos cada color de una docena Ah, hace, ajá, hace dos de un solo color Por ejemplo, ese es morado, el que tiene ahí Y acá tiene, abajo tiene un amarillo, un rojo, y allá verde Sí, dos de colores A doscientos a veces a dos cuarenta Doscientos a dos cuarenta Toda la docena completa Sí, en Tantoyuca Pero si alguien le dice que quiere uno, no se lo vende Sí, lo vende, veinticinco cada uno Veinticinco cada uno, pero ya descompeta la docena, ¿verdad? Sí Y este, siempre, sí los vende, o a veces, este, no se vende Siempre lo vende, como ya tengo pedido Ah, ya tiene pedido Entonces, ¿usted lo entrega, o lo entrega? Sí, nomás le voy a entregar Ah, porque me dijeron que hay una bodega en Tantoyuca de un señor que compra No, nomás, un pedido que tengo, lo voy a ocupar para fiestas Ah, sí, sí, porque también hacen fiestas y encargan, ¿verdad? A canastitas, servilleteros, porque yo he visto que hay unas canastitas blancas que las usan para centro de mesa Sí Entonces se lo encargan, y ya no batalla, ¿verdad? Ya tiene el pedido Sí Y este, y aquí parece que en las comunidades también hay gente que anda comprando cosas ¿Pasan por aquí comprando? Sí, pasa, un señor de México, pero compra este, Moisés Ah, sí, Moisés Y me dijeron que había un señor que de Canadá, que venía a comprar canastas No sé, nunca ha pasado aquí ¿No? Nunca he visto Me dijo una señora de por allá, que le hacen muchos No sé, como no he visto aquí Ah, ok, este, también hay gente que viene de Huajutla, que anda comprando en las comunidades Sí, pero aquí no ha pasado ¿Aquí no ha pasado? No Porque estuve por allá, por Avocat y Limón, y me dijeron que ahí pasaban a comprar Sí ¿Cuánto está la palma ahorita? La docena de palmas, ¿verdad? 180 ¿180 de palmas grandes? Sí, a veces 150 Pero ahorita me dijeron que ya va a bajar la palma, porque ya hace calor Sí, 140 Porque hasta la palma chica me dijeron que estaba en 100 pesos No sé, también Y luego la pintura Sí, la anilina Cuatro pesos El sobrecito El sobrecito, sí Tiene poquito, ni se pinta una palma Y este, la docena de servilleteros, ¿con cuántas palmas las hacen? Con tres palmas Con tres palmas, o sea, la docena le sobra, entonces con una docena le saca como cuatro docenas Sí ¿Como cuatro docenas de servilleteros? Ajá, a veces sí, no está grandes palmas, lleva hasta cinco palmas Hasta cinco, o sea, aumenta Ajá Tres a cinco Este, pero usted trabaja en ratos aquí o todo el día en eso? No, a veces nomás, ya me voy a levantar, a veces salgo a buscar leña Sí Sí Voy a hacer de comer, luego voy a lavar Sí No me voy a estar todo el día sin dar Es lo que me dicen, ¿no? Que no saben cuánto se llevan porque tienen que lavar, sé de comer, o los niños Sí Y pues es lo mismo que me comentan en todas partes Ajá La otra vez grabé un video, pero por la otra calle que sube para allá No sé cómo se llama La otra calle que va para allá, para arriba No sé cómo se llama No sé cómo se llama, este mismo, aquí en la comunidad Miguel Ah, ok Ahorita está terminando ahí ese, ¿verdad? Lo voy a terminar Sí Esa es la base de abajo Ajá Y ahí lo amarra Ajá A ver, vamos a ver A ver, vamos a ver Pues hoy apenas que es, este, miércoles Pues sí termina para, para cuándo termina la docena? Ah, ya va a terminar Ah, ya va a terminar Ah, ya va a terminar De terminar No lo voy a estar, está del día ahora Ajá Ajá También tengo que salir a buscar leña también Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, pues es lo de todas las que hacen artesanía, tienen que hacer otras cosas Lavar y todo eso Ajá Ajá Y ya está tomando algo para la tos, ¿no? Este, sí Sí Comí y me decía ¿Y si le ha bajado? Sí, sí, poquito, poquito Ah, ok Aquí hay clínica, por aquí, ¿no? Ay, pero está en tanto yo acá ¿Aquí no hay? Tengo que... Me la pasa el... Voy a volver Tengo que esperar Sí, hay que esperar Sí, la que está ahí, el centro de salud Sí, sí Ah, está amarrando de un lado, ¿eh? Sí Primero un lado, luego el otro Ajá Hay unos que hacen también de Zapupe, ¿verdad? Sí, también hay algunos Que hacen allá en el centro Sí, yo he comprado este... Tortilleros de Zapupe y he comprado unos monederos Que se cuelgan a la niña Sí Pero... Creo que me la dieron más caro Zapupe, sí Cinco años cada uno Ajá Y compré uno chico ahí en esta anzuela Ahí lo estaban haciendo Sí ¿Usted tiene familia afuera? ¿Hijos? Sí ¿En dónde están? En Monterrey, Reynosa, Tampico Monterrey Monterrey Sí ¿Cuántos hijos tiene allá? Tres Tres hijos Tres hijos Yo estuve viviendo... Yo no sé aquí, pero yo vivía ya 28 años en Monterrey Este... Tengo mucha familia allá Ahí estudié yo Hace... Tres años Sí, ahorita la gente la mayoría se va para Monterrey Antes iban para México Pero ahora no Ahora se van para Monterrey Es que hay más trabajo y pagan más Sí Una empleada doméstica gana dos mil pesos a la semana Allá Yo también lo llevo palma cuando voy a Monterrey Ahí ya lo hago canastas Ajá, pero las personas, muchachos que están allá Allá hacen ahora las canastas Sí, sí No Que también allá venden palma No sé, como nunca he comprado ahí Yo ya lo llevo palma Usted lo lleva Ajá Yo lo llevo palma Y allá A tres, no sé, me lo llevo Va a pasear y allá hacen las canastas Sí Y está bien, ¿no? Para que no se aburra Sí Y allá las venden Allá lo venden ¿Se vende más caro allá que aquí? Sí Sí Se vende más caro Ajá Como este lo vendo a cincuenta cada uno Sí, es el doble Y es que pues allá no hay Ajá El pollito Es que fuera vale más todo Porque no hay Sí Hay unas canastas muy bonitas Yo que he comprado Mira Así quedó Y así ya va Ahí le va a cortar todavía ahí En lo que quedó de la palma, ¿no? Sí Sí Ahí que le va a poner Todavía le va a poner alrededor Sí Color Ajá Se seca con el aire y luego se quiebra ya la palma Ah, ya no sirve, ¿verdad? Ahora ya se está secando Ajá Tiene que usarla rápido Sí A veces lo muevo con agua y luego lo echen la bolsa Ajá Que no se rompe Sí, porque tiene que estar un poco húmeda Sí Ajá Ahí le va a dar vuelta a eso y al otro lado también Ajá Y ahí termina ya Ahí ya se queda terminada Ajá Pues qué bueno, este, pues hacen muchos, muchos productos Yo este servilletero nunca había grabado Ajá Sí Sí Aprendimos desde chiquita Sí, porque, este, ahora las niñas hacen todo esto, ¿no? Ajá Ajá ¿No les ha dado algún apoyo el gobierno por hacer, este, canastas? No, que me han dado apoyo Que vengan y les den algún producto o apoyo No, no, no me da nada Nomás nos quitó el apoyo, López Obrador ¿No le dan a usted apoyo? Nadie, nada, no me da nada No, o sea, porque no da la edad todavía No, no, no me da nada Es a los 65 Este que nos da, nomás nos quitó este López Obrador Pero ahora van a dar a los 60 Ajá, estoy esperando Bueno, aparte del 65 Porque los que son, todavía no tienen 60 No comen No comen Ajá Por eso lo quitó Ajá 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 Ah, pero acá le puse nada más la mitad Ahorita le voy a poner otra mitad Ahorita voy a terminar Ah, acá, destilación Ajá Ajá Sí, no, le digo, yo tengo este... Grabo estos videos para un canal que tengo que se llama Canal Tenek en YouTube Pero yo estoy empezando apenas, tengo 4 meses y yo no recibo ningún apoyo Yo ando gastando en mi gasolina o lo que les compro Esperando que en algún tiempo me apoyen con los videos Porque son videos que enseñan a la gente de lo que se hace en las comunidades Es una labor que uno hace Aparte se enteran y saben donde venden los productos Aquí como la gente ve el video y ya dice Ah, higuera, higuera, limón, Tantoyuca Si nada más viene de algún lugar de Tampico Donde esté, ya pregunta y llega fácil Sí Y para eso sirve Para que difundir la artesanía que hacen ustedes Y que también tengan un mejor precio al venderlo Y que vendan más Porque en realidad se gana poco Y hay muchos que vienen y compran muy barato Porque yo he visto ahí en Tantoyuca Les pagan muy barato Y se llevan el producto para México, para Hidalgo Y allá lo venden caro Y aquí pues se los compran muy barato La idea es que ustedes con el video Puedan alguien venir y ofrecerles un buen precio, ¿no? Si aquí, si lo da 25.1, pues que se lo paguen a 35 O los que quieren para fiestas, ¿no? Sí Ya agarran precio mayor Y así en todos los productos, ¿eh? Que he grabado Sombreros Los venaditos también muy baratos Este... No he grabado, por ejemplo, de... ¿Cómo se llama? Como tendederos y eso de Isla no he grabado Sí Que también los hacen, ¿no? ¿Cuá? Para tender la ropa Sí Para... Como riatas, como eso Eh, no No, no, sí digo Pero sí los hacen de Ixtla Sí De Zapupe, perdón Los hacen allá también en mis falles de Estranzuela Ajá, sí Y eso no he grabado Eh... Hay otro señor que por allá, por... Magueya, Kiche Por allá hace catres Esos catres de... De madera De madera, sí Tejidos con... Con el... Hilo Hilo Y no he ido a grabar Pero eso también es... Sería bueno ir a grabar Me falta uno que... Al señor que hace caronas Ajá Y bueno, pues... Pues trato de ir grabando diferentes productos, ¿no? Porque ya grabar de uno mismo Pues ya se aburre a la gente Sí Ya está quedando muy bonito, ¿eh? Al principio no se ve igual Porque le faltaba el color de la orilla Como esos que están aquí Se ven muy diferentes Ese ya cambió Sí Ese ya se ve muy, muy bonito Ya está terminado Ese sí ya se cambia bastante, bastante bonito está Este... Bueno, pues le agradezco haberme permitido grabar el video De... Entonces, para la gente que quiera comprar servilleteros Aquí con usted En Higuera Limón Ya di el nombre al principio Y ya pueden venir A mí también me mandan comentarios en mi canal Preguntándome dónde los pueden comprar Bueno, pues le agradezco mucho Bueno, me permitido grabar este video Y este... Por aquí vendré próximamente Sí Gracias, hasta luego Adiós Adiós Adiós